¿Dónde está tu hermano? ¿Qué querés sacar? Salió. Si querés le dejo algo dicho. Ah, ¿qué algo dicho? Las cosas yo soy la que decís en la cara, eh. Bueno, Listo, estoy cerrando. ¿Esto qué es? ¿Por qué no me da algo para tomar mejor? Deja de estar cerrando. No tengo agua, no estoy atendiendo nadie. Tengo los huevos por el piso. ¿Por qué no me da algo para tomar? ¿Qué agua? Hacemos un fernecito. ¿Qué te vas a hacer el canchero conmigo? Pará, no te parés así, hermano. Caso un montón que no te veo. ¿Qué es? ¿Te olvidás cómo terminaste la última vez? No, no me olvidé. Pero esta vez no va a terminar igual. Salí, soltame. No, soltame. Soltame. Gil. Gil, ¿qué haces, Gil? ¿Qué haces? ¿Estás bien, amiga? Vale, que está bien. ¿Qué le voy a hacer? No le voy a hacer nada. Vale, yo una picada acá no me vas a calentar. Andate, dale. Así grabita me gusta. Dale, acá, acá. Yona, andate. Nos vemos. ¿Seguro está bien? Sí, sí, estoy bien. Bueno, voy ya. Vos no te comés los mocos con ahí y menos con el pedazo de Drácula ese. Sí, pero me hago la valiente, me hago la fuerte, pero me muero de miedo, loco. No vale, te entiendo. Igual, si te vuelve a delirar, me avisás y lo acomodo de tope, ¿eh? Yo ya lo acomodé una vez y terminé presa dos años. Bueno, no te preocupes, amiga, que ahora estoy yo. Gracias, amiga. Pero más que llegaste. ¿Sabés qué me parece? Que estás para algo más fuerte que una vida. No, no. No, me voy a dormir, me voy a acostar. ¡Bien pedo! ¡Bien para nada! ¡Bien para nada! CC por Antarctica Films Argentina